Antes era el paseo de los estudiantes, este lugar. Ahora es el famoso barrio chino. Y por eso es que ustedes van a ver que aquí hay varios locales, varios locales de chinos. Aquí puede ver promociones en pollito, en comida. Hay lugares que todavía se encuentran aquí habilitados, siempre hay algunos, como está el famoso Cine 2000, Cinema 2000, más bien una peliculilla. Aquí vine a ver a qué es el lugar. Aquí hay alguna información, que no se la voy a leer. Hay un sitio web donde usted puede ingresar e informarse. De esta avenida. No, esto no es una avenida, esto es calle. Bueno, voy a caminar hacia este lado. Y aquí vamos a darnos cuenta del lugar donde yo estoy situado. En esa esquina era Ferretería El Clavo. No. Bueno, sí, no sé si era exactamente El Clavo y Casa del Tornillo. ¿Sabes? Por allá algo existían. Porque andaban juntos. Ferretería El Clavo y la Casa del Tornillo. Eso sí es más, como más, más fijo. Ese muchacho se la juega aquí, de esa manera, haciendo esos pedidos rápidos en bicicleta. Y aquí era una librería. ¡Ah, qué clase de carro tiene este chino! Comida rápida para llevar. Cualquier cantidad de cositas. Bueno, pues. Tiene bien ese lugar. ¿Todo bien? Un saludo ahí para los amigos de YouTube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? La favor, nada. Seguridad de todo. Ahora sí, llegamos a la esquina donde yo voy a decirles a ustedes. ¿Cuál lugar es este? Vamos a ver si encuentro en la calle. El número de... ¡Hola, oficial! Número de calle y avenida. Avenida 9. Calle 9. Avenida 6. Muchas gracias, muy amable. Ya no veo los... Avenida 6. Es que no veo. Gracias. Ok, muchas gracias. Y ahí estamos. Ay, el que no, el que no estoy en nada... Soy yo. Bueno, entonces, sí. Avenida 6, calle 9. Y todavía esas casas antiguas conservan en la puerta... El número... El número... Casa... Todavía hay... Todavía hay... Personas que venden... Puede encontrar usted... Libros antiguos. Antiguos, sí, pero de nuevo no. No, no creo. Que encuentre uno en un libro... Un libro antiguo ahí. Bueno, yo voy a apurarme porque... Voy a ir a hacer un mandadito. Paseo a los estudiantes. Bueno, ese es el nombre que conservo. Pero, en realidad, se lo cambiaron... Por... Barrio Chino. La Iglesia de la Soledad. Apacadito, suena como si estuviera sola. Y no está sola. Esa iglesia está... Acompañada por nosotros y el montón de edificios que tiene alrededor. Por ejemplo, en esa esquina donde dice Edificio María... Ahí era... Ahí era... Este... El... La estación de Panam. Panamericana. Bueno, no exactamente Panam es... Sino que era... Ticabús. Me acordé... Que fui a Panamá. Dos veces. En esa empresa Ticabús. Bueno, ahorita... Se encuentran aquí en la iglesia. En... Un culto... No, no es un culto. Sino... Adorando al Señor. En devoción. Pidiéndole a Dios. Dándole gracias a Dios también. Por la vida. Por todo lo que nos ha dado. Y ayer fueron las elecciones. Ayer fue seis. Hoy es siete de enero. Hoy, perdón, perdón. Hoy es siete de febrero. Estoy más perdido. Voy a tener que sentarme a conversar con este señor. A ver qué es lo que pasa conmigo. Señor... Verdad... Quiero estar seguro... Si hoy es siete de febrero... El dos mil veintidós. Quiero estar seguro. Entonces vamos a hacernos un selfie... Con este hombre... Aquí. Hola, amigo. ¿Usted le daría un saludo a los amigos de YouTube? Y a los de... Feliz día, amigos de la naturaleza. Claro que sí. Oye,game, para usted es muy fácil, con mascarilla. Fingirte, soy yo el que estoy hablando. ¿Cómo no es usted? Claro. Claro que soy yo. No pude, mía, sí la pegué. Vamos a ver, vi para el intuílumbo. Bueno, amigo, un placer. Mucho gusto de devolverlo a ver. En este... Uno de los virus. John... Lennon. Vamos a ver. John Lennon. ¿Qué estará viendo John Lennon para allá? ¿Qué estará viendo John Lennon para allá? Voy a tratar de llegar a hacer el mandadito. ¿Qué tengo que hacer? Palomitas, no me atrasen. Tengo que hacer un mandado. Hola, señora. De puro bronce. De puro bronce. Sí. Ahorita no les regalo una moneda. Aquí era el edificio María. aquí era picabús yo bien la entrada a barrio chino se ve bien bien bonita se ve bien bonita bien recibida una panadería esta panadería y también llegamos a la famosa avenida segunda voy a circular voy a seguir aquí por qué voy para la parada de y para la parada barrio méxico y pienso que puedo seguir así aquí como es como hacía el 6 bar avenida central que es la que sigue y yo pinta este negocio no es que le hice un trabajito aquí es un sillón así es porque es el de la esquina comercial nueva era voy a detener un momentito llegué a la esquina del chiles bar solo quedó el rótulo y ahorita he claudicilado no 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 aguantó la el ácido de la epidemia del kobe 19 no soportó plaza avenida nuevo palmoral y al frente creo que el frente es el hotel presidente verificado hotel presidente bueno yo para donde voy es para el morazán pero voy a ir mi próstula para el parque morazán a coger el autobús de barrio méxico las paradas de los buses de san pedro universidad barrio pinto que era cobrador en barrio pinto cuando tenía como 17 años vargas araya viví en vargas araya las estrellas por estar viendo para acá del autobús usted también 2 estrellas mall san pedro outlet mall mall i i i esto es un de la ruta 51 53 tenemos al frente casi nada hoteles reyes en remodelación y no se ve ninguna reina en este momento el parqueo del hotel de reyes casino bueno amigos me pasé de acera para preguntarle al señor de aquí del hotel compa ¿de todo un poco? horse casino horse no te digo horse oigan niños no hagan eso no es necesario que puede lograr uno fumando cannabis no eso no es cannabis bueno haciendo lo que hacen no se logra nada la vida se vive solamente una vez como quiere vivirla usted me voy a ir entre estos dos buses me voy a ir a cruzar al famoso aquí todo famoso en San José al parque Morazán aquí largo y por aquí me meto a este lugar a buscar la parada de los buses de Barrio México mire en que manera se encuentro yo mi parque infantil por aquí pasaba yo cuando iba al parque Bolívar con mi madre parque Morazán un gusto un pecho que yo decía antes es un gusto su vida su obra aquí es como nosotros recordamos a estos personajes tan valiosos para la república de Costa Rica general todo el mundo era general de educación y me quedo yo leyendo toda la placa y digo pero donde dice el nombre de este señor y se me viene a la mente que es Mauro Fernández bueno a los lados tiene placas más placas aquí encuentro más placas que no las voy a leer pero si las voy a a dejar en pantalla para que usted las lea las leo en casa las veo en YouTube mire usted acerté Mauro Fernández organizador de la de la institución no instrucción pública 1933 1905 seguimos o paramos no seguimos que la bc que la bc vale vale que estamos solos hola aquí está bien de que será ese árbol no sabe de que es este árbol va a preguntarle al que estaba limpiando verdad de los dineros debe saber a no ser de que tenga una plaquita por aquí muchas gracias como amigo de la naturaleza a mi siempre me gusta andar preguntando por el nombre de las flores el nombre de los árboles por todo lo que sea relacionado con la naturaleza tenemos aquí otra bonita placa y al fondo atrás está el kiosco del parque morazán y también al más final más más atrás está el holly bay in y arriba el cielo donde está el todopoderoso caballero hola muchachas bueno ni modo así es esto tenía más pinta de caballero que de dama pero bueno así es la realidad de la actualidad se me fue el señor jardinero dudo mucho como yo sepa como se llama ese árbol tan precioso a mi me va a agarrar bien tarde para hacer mi mandado pero bueno no tememos escapar el jardinero se me va a tener que decir jardinero 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 donde vayas está huyendo porque ya él sabe que le voy a preguntar por el nombre de ese árbol pero de todos modos yo sé que alguien me va a decir el nombre de esos gigantes de este este yo creo que sí sé moringa este es de moringa este es un árbol de moringa eso sí me lo sé porque mi hermano que es diabético lo usa ah no estoy equivocado no es moringa ya le vi las oligas como de oreja de elefante no es moringa tampoco me va a decir árboles y arbustos de este parque están rotulados con su con su nombre común sí como no están rotulados dice bueno mejor para quitarme la chicha voy a ponerme aquí al frente de los carros que me atropellen no es mentira no me pueden atropellar porque yo voy a estar pendiente de cualquier de cualquier persona de cualquier babas como el que gritó dice que hay una foto para Nicaragua yo soy de Nicaragua pero los que están viendo este video en youtube si hay de no solo de Nicaragua hay del resto del mundo de la china y de la recontra en China están viendo este video aquí vamos a tomarle foto vamos a tomar un pantallazo de esta placa y que la vean y la dejemos ahí porque aquí había otra que la vieron y se la llevaron o la movió la municipalidad para alguna otra parte bueno listo yo creo que ya viene el bus de Barrio México y en ese bus me voy voy a hacer un mandado a la a la Defensoría de los Habitantes necesito hacer un mandado primero vamos a despedirnos aquí frente a este bar calle 7 puedo ir a dar una vueltita por aquí ya veo que sí puedo dar una vueltita a esta hermosa fuente que hay por este lado el Parque España creo que se llama este mucha basura esta otra plaquita y más árboles lindos divinos preciosos de corcho ese árboles de corcho amigos de la naturaleza nada más vuelvan a ver qué preciosidad cuántos años pueden tener estos árboles mire tú hoy hay una placa de Milagro encontré una placa ese es el nombre científico pero nosotros le llamamos árbol de corcho alotito árbol de corcho 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 porque es como porque esto sacan para hacerlas para hacer los tapones de de las botellas de vino de sirope de bebidas de todo tipo de botellas y termos y todo lo demás ya casi ya casi ya casi me voy a hacer mi mandado todavía no son no es el mediodía aún así siempre voy a ir que se supone que hay aquí unas placas había una placa más a lo que se vea bueno esa se ve bonita ahí está otra plaquita más ahora sí a lo tico así decimos los ticos maje maje pura vida maje listo regreso prestado a la de manera ahí tenía que ser de san miguel tenía que ser de san miguelito el muchachito mire mi lindo y precioso sauce llorón mi árbol preferido para que lo sepan que me entierren aquí por favor cuando yo muera encinerado las cenizas ahí alguien que venga donde está ese abono yo también quiero ser abono pero un buen abono está el abuelo ahí con un precioso bebé hola yo lo espalda y jalo por qué decir lo saqué de secuencia pero de ni modo está en un parque público peligroso es mostrar a la cámara personal ministros presidentes todo eso es peligroso en otros países se presta para un secuestro aquí en costa rica total tranquilidad eso no es posible vamos a ver si este señor de la guitarra que está detrás mí va a lograr lucirse en la cámara la armónica entonces yo les voy a dar en el segundo video de este mismo es donde yo voy a entrevistar a ese señor que todavía no sé es su nombre don Wilbur entonces él se encuentra aquí en el parque España la morazán ¿este es parque España o parque morazán? esta parte de aquí este es de España ok están juntos bueno igualmente entonces un inicio de otro video dentro de un momentito no se lo pierda no se lo pierda